10 mejores lugares para visitar en Turquía Turquía es un país que queda entre Europa y Asia y que en los últimos años ha ganado muchísima fama internacional debido a sus grandiosas cosas para ofrecer en cuanto a turismo. El día de hoy en modo avión vamos a dar un recorrido por este país para descubrir sus majestuosos y emblemáticos lugares de turismo que sin duda alguna por algo son tan requeridos en el mundo y con lo cual podrás hacerte una idea de lo que puedes visitar en este país si en algún momento decides conocerlo. Quédate al final y acompáñanos a conocer los mejores lugares de Turquía. Recuerda suscribirte a modo avión para más contenido emocionante de viajes y guías de turismo. Número 1. Bodrum. Historia, playas y encanto costero. Ubicado en la región sur del mar Egeo en Turquía, Bodrum alberga una rica historia y una belleza costera cautivadora. En tiempos pasados fue el hogar del mausoleo, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hoy sus impresionantes ruinas conviven con playas de arena dorada y complejos turísticos en acantilados que atraen a visitantes de todo el mundo. Un elemento destacado es el castillo de Bodrum, construido en 1402 por los caballeros de San Juan que ahora sirve como museo. Al explorar la ciudad te encontrarás con una hermosa playa de aguas azules en el lado oeste y tiendas y restaurantes junto al puerto en el lado occidental. Número 2. Éfeso, ciudad antigua de maravillas y elegancia romana. Esta es una metrópolis clásica ubicada en la región del Egeo. Es un tesoro histórico que data del siglo I a.C. En su apogeo fue una de las ciudades más grandes del Imperio Romano y albergó una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa. Las ruinas de Éfeso se conservan notablemente, lo que la convierte en un atractivo turístico fascinante. Entre sus maravillas se encuentran un inmenso teatro, el Templo de Adriano y la magnífica biblioteca, una estructura de dos pisos diseñada para albergar más de 12.000 rollos. Los visitantes pueden caminar por las calles que alguna vez estuvieron llenas de actividad y explorar una ciudad que evoca el esplendor de la antigua Roma. Número 3. Estambul. Sirviendo como capital de los imperios otomano y bizantino y que a día de hoy es una de las ciudades principales de la actual Turquía, Estambul se alza como una ciudad única en el mundo. Dividida entre dos continentes, Asia y Europa, esta metrópoli se despliega a lo largo de un estrecho que conecta ambas masas de tierra. Sus atracciones principales incluyen la imponente Hagia Sofía, que ha sido Basílica, Mezquita y ahora Museo. Palacio Topkapi del siglo XV, también convertido en museo. Los visitantes pueden pasear por el Gran Bazar que ha funcionado desde 1461 para disfrutar de una experiencia de compras que refleja siglos de comercio y cultura. Número 4. Sesme. Un puerto de importancia en la antigua Grecia ocupado por Alejandro Magno en el siglo IV a. C. Sesme es hoy una pintoresca ciudad que combina ruinas clásicas con modernos centros turísticos. Desde sus playas de arena blanca hasta los restaurantes frente al mar, todo allí respira tranquilidad y estilo de vida relajado. El atractivo principal es un sitio arqueológico que abarca ruinas helenísticas y romanas, incluyendo los restos de un colosal anfiteatro. Las calles estrechas y los encantadores jardines complementan la escena. Número 5. Antalya. Ubicada en la hermosa Riviera Turca a lo largo de la costa mediterránea, Antalya es una ciudad que recibe a los visitantes con una mezcla de modernidad y tradición. Complejos, turísticos, bares y restaurantes llenan su ambiente vibrante. La ciudad está rodeada de espectaculares paisajes, playas impresionantes y montañas verdes salpicadas de antiguas ruinas. Las opciones para actividades son infinitas, desde nadar y navegar hasta escalar montañas y explorar sitios históricos. Un paseo por el casco antiguo revela las antiguas murallas de la ciudad, puertas romanas y calles empedradas que evocan la historia que yace en sus cimientos. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. Número 6. Pamukkale. Verge como un verdadero prodigio natural y cultural. Su nombre en turco significa castillo de algodón. Desde tiempos antiguos, las personas han sentido una fascinación profunda por las aguas termales de Pamukkale. Las piscinas termales naturales han sido un lugar de relajación y rejuvenecimiento durante milenios. Bañarse en estas aguas minerales es una experiencia rejuvenecedora y el entorno natural añade una dimensión mágica a la experiencia. El agua tibia y rica en minerales brinda una sensación de bienestar mientras se admira el paisaje surrealista que lo rodea. Hoy en día, Pamukkale es más que un simple destino turístico. Es un lugar que evoca asombro y admiración, que ofrece una experiencia que fusiona lo natural y lo histórico en un solo paquete. 7. Edirne. Antaño capital del Imperio Otomano, Edirne exhibe su grandioso pasado en cada esquina. Majestuosos edificios imperiales, palacios y mezquitas decoran su paisaje. La mezquita se limille una joya arquitectónica, que destaca en esta encantadora ciudad turca. Un paseo por su casco antiguo te transportará en el tiempo, mientras la estratégica ubicación de Edirne y su cercanía a Grecia y Bulgaria le confiere en una atmósfera europea. La deliciosa cocina local se fusiona con la influencia de sus vecinos. El verano trae consigo el tradicional festival de lucha libre con aceite, una oportunidad única para experimentar una parte única de su cultura. 8. Mardin. Situada en lo alto de una colina estratégica que domina las llanuras de Mesopotamia en el sureste de Turquía, es uno de los asentamientos más antiguos de la región. La ciudad es famosa por sus edificaciones ancestrales talladas en piedra arenisca, que descienden en cascada. Sus calles laberínticas conducen a los visitantes a lo largo de hileras de casas adosadas, mezquitas, iglesias y mansiones. Mardin es un crisol de culturas, lo cual queda plasmado en su arquitectura diversa. La ciudad ha sido hogar de una mezcla de comunidades a lo largo de los siglos, incluyendo árabes, kurdos y asirios, entre otros. Esta mezcla de influencias culturales se refleja en la arquitectura, donde se pueden encontrar elementos de diferentes estilos y tradiciones. El turismo en Mardin ofrece una experiencia incomparable, permitiendo a los visitantes no solo maravillarse ante la belleza de las construcciones antiguas, sino también sumergirse en una narrativa histórica que ha sido moldeada por siglos de intercambio cultural. 9. Konya. Una de las ciudades más antiguas del mundo, es un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan de manera cautivadora. Los visitantes pueden recorrer calles que han sido testigos de siglos de historia, admirar las estructuras que han resistido el paso del tiempo y sumergirse en la rica herencia cultural de la ciudad. Ofrece una experiencia tanto educativa como espiritual. Los visitantes pueden maravillarse ante la arquitectura histórica, sumergirse en la rica cultura de la región y sentir la esencia de la espiritualidad que ha permeado la ciudad durante siglos. Konya es un lugar donde el tiempo parece disolverse, permitiendo a los viajeros conectarse con un pasado enriquecedor y sentir la vibrante vitalidad del presente. 10. Cappadocia. Tierras de ensueño y ciudades subterráneas. Situada en el corazón de Anatolia, Cappadocia es famosa por su paisaje surrealista de formaciones rocosas únicas que parecen salidas de un cuento de hadas. Estas extraordinarias formaciones que recuerdan a conos y chimeneas fueron esculpidas por procesos naturales y la mano del hombre a lo largo de los siglos. En un pasado lejano, los habitantes tallaron casas, iglesias y ciudades subterráneas en la blanda roca, muchas de las cuales ahora se han convertido en hoteles exclusivos que atienden a los visitantes. Explorar Cappadocia es como entrar en un mundo de maravillas geológicas y arquitectónicas, una experiencia que te transporta a un paisaje mágico. ¿Cuál de estos lugares en Turquía es tu favorito para pasar tus próximas vacaciones? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a Modo Avión para que no te pierdas el siguiente vuelo. Hasta la próxima.